La plaza San Martín, un lugar emblemático de Lima donde se realizan las manifestaciones generalmente. La plaza San Martín, un lugar emblemático de Lima donde se realizan las manifestaciones generalmente. La plaza San Martín, un lugar emblemático de Lima donde se realizan las manifestaciones generalmente. La plaza San Martín, un lugar emblemático de Lima donde se realizan las manifestaciones generalmente. La plaza San Martín, un lugar emblemático de Lima donde se realizan las manifestaciones generalmente. Gracias.